El hombre vacío Y en la segunda noche lo ves ¿Y en la tercera noche? En la tercera noche te encuentran Te encuentran Puedes oírlo, ¿verdad? Abriéndose paso en ti, sacando tu ser Porque es una enfermedad Y su mensaje es contagioso El hombre vacío El hombre vacío El hombre vacío Gracias por ver el video.